Tal vez una de las decisiones más difíciles es esa de salir del empleo y de ingresar al mundo de lo desconocido en términos de ingresos. Una de las cosas que más me parece gratificante a mí de lo que hemos hecho es tener un equipo de gente que hemos logrado enamorar de un objetivo. Eso ha hecho que la empresa termine siendo un esfuerzo colectivo que ha permitido que crezcamos de una manera significativa. Mi nombre es Jorge Enrique Muñoz. Hacemos fundamentalmente tilapia fresca hacia el mercado internacional y también atendemos algo de entero para el mercado nacional. La principal virtud que uno tiene que tener es la obstinación, el creer, el estar convicto, el levantarse, el saber que si uno se cae se tiene que levantar más allá del suelo, no va a caer. Y bueno, y aprender de cada una de esas dificultades y ir por una más interesante y más grande en el siguiente paso una vez se ha vencido o se ha superado ese obstáculo. Un hijo que ha salido de este proyecto de piscicultura es poder brindar nuestra asesoría técnica y ahí Impulsa ha sido clave, con Impulsa logramos hacer y estamos en este momento desarrollando un convenio con centros de investigación alemanes que tienen mucha experiencia en sistemas de investigación. Vale la pena emprender porque es la única manera de lograr un impacto real no solamente en el mercado, sino incluso en la propia sociedad. En creación de valor, en innovación, en empleo, en calidad de vida. Indiscutiblemente, el emprendimiento es una opción de cambio para este país.